El padre de Fran ha vuelto a visitar a Carmen y, esta vez, tiene un plan para sacarla de allí. De momento, Fausto no quiere dar muchos detalles, pero le ha recordado que está con ella, y no se irá hasta que recupere su empresa y acabe con Uriarte. Raúl acaba de darse cuenta de los verdaderos planes de Uriarte para la empresa, quiere acabar con el legado de Germán y hundir económicamente a Garlo. Tras un fuerte cara a cara, Uriarte ha admitido la verdad. ¿Abrirá a Raúl los ojos de una vez por todas? Mientras Rubén y Cristina paseaban, el doctor le ha confesado que no puede dejar de preocuparse por ella, y la abogada se ha sonrojado. Ahora que Rubén y Gemma van a separarse, ¿hay posibilidades de iniciar un romance con Cristina? Ahora que Cristina ha vuelto a su casa, Penélope quería tener una velada romántica con Ismael para contarle que van a ser padres, pero Santiago ha cambiado todos sus planes. El marido de la profesora pide volver a verla. Tal y como le ha explicado en una nota, hay algo muy urgente que quiere decirle. ¿Aceptará? Adelántate a la emisión en A3 Player Premium. Y si te has perdido el capítulo de este martes, 5 de julio de 2022, aquí tienes un resumen para que no te pierdas tu serie favorita.